Un lugar de encuentro, de la comunidad. Miren pues muchachos, cómo se me paró aquí la mariposita. Miren, ladrillo plástico. Mitiga el 90%. ¿Cómo sonaba? ¿Cómo se oía? ¿Cómo la quinta? ¿Recuerdan la gravilla que les había grabado? ¿Qué decíamos para qué era? ¿Por qué están ustedes acá en este evento de la COP16 en la zona verde? ¿Recuerdan que veíamos esto y siempre decíamos, pero qué es lo que hay allí? Bueno, es una casa y vamos a preguntarle acá a la chica. Bueno, pues hoy es 23 de octubre y me quise venir por acá por los lados del Teatro Municipal. Vamos a hacer un recorrido muy interesante hoy. Por hoy no vamos a estar en el boulevard, pero sí vamos a estar por acá en el lado del centro porque todo esto es zona COP también, que hace parte de la zona verde. Vamos a mirar qué tanto encontramos por estos lados. Pues miren que acá justo al lado del Teatro Municipal, y es que esto hace parte del Teatro Municipal, pues aquí hay unos eventos. Podemos ver que hay una reunión allí. Porque no olvidemos que la COP hace parte política, educativa y cultural. Miren aquí el bellísimo Teatro Municipal. Este es de esos edificios hermosos que tiene la ciudad de Cali. Y acá en el Centro Cultural de Cali, que ya habíamos estado la otra vez, pues veo que hay más letreros, aquí hay algo de salsa. Precisamente en el Centro Cultural de Cali nos encontramos una maloca y ya nos van a explicar de qué va. ¿Qué es una maloca y qué es lo que nos muestran acá? Hola. Bueno, la maloca es este lugar de encuentro de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas utilizan para hablar, tomar decisiones importantes, cocinar, beber, tener celebraciones. Nuestra maloca de Escolas es justo eso, un lugar de encuentro de la comunidad con los diferentes actores de nuestra fundación. Si se pueden dar cuenta, las paredes tienen la historia de las comunidades indígenas de nuestro país, de norte a sur. Tenemos el norte a los indígenas Guayú de la Guajira, pasamos a la región Caribe, que es una zona más de mestizaje criolla. Seguimos con el Pacífico colombiano y las comunidades afrodescendientes. Y si seguimos a la derecha, tienen las comunidades indígenas del Amazonas y por último las comunidades indígenas de los llanos orientales. En nuestra maloca lo que queremos mostrar es la historia de Escolas Ocurrentes en Colombia. Desde cuándo estamos en Colombia, qué se ha logrado en Colombia y qué quiere hacer parte de este gran proyecto aquí en Colombia. Entonces, si quieres, te compartimos nuestro QR. Bueno, y aquí mismo en la Casa Cultural nos encontramos esto con este cubo que ya les voy dando la explicación. Concebida como una pieza simbólica alrededor de una serie de tubos de burosilicato utilizados en laboratorio, una ampliación del ADN ambiental identificado por el artista en la región de Casilla, Naira. Circula incesantemente alrededor de la obra, generando una barrera psicológica hacia el interior del cubo. Donde lo invisible se respeta y se conserva. Bueno, y me cuentan que este proyecto están apenas montándolo, ¿no? Todavía no está funcionando. Esto me dicen que se enciende y que es espectacular. Habría que venir en la noche o quizás mañana. Hay que estar pendiente para verlo funcionando. A ver, y acá justo al frente del Centro Cultural de Cali, pues, para los que no conocen, está el Museo del Oro acá. Miren que aquí hay un evento también porque se ve mucha gente. Se ve muchísima gente. Hacia allá, pues, tenemos la Merced y vamos a dirigirnos hacia la plazoleta de San Francisco. Bueno, y aquí tenemos la preciosa Torre Mudéjar. Esto es lo que están arreglando porque se cayó un muro. Y aquí tenemos el espacio de las Corporaciones Autónomas Regionales. Aquí está la plazoleta de San Francisco y vamos a entrar a esta parte a ver qué tanto nos encontramos en este lugar. Bueno, ya que estamos entrando justo a la plazoleta de San Francisco y aquí nos encontramos, wow, una cantidad de gente impresionante. Ya se los habíamos estado por ahí en una previa, pero ahora sí vamos a mirar un poco más qué es lo que están exhibiendo, qué es lo que tienen acá. Y precisamente acá tenemos las ASO Cars, aquí están todas las Corporaciones Autónomas. Todas en este letrero. Código QR para los que les interesa tener alguna información. Y vamos a hacer, pues, el recorrido. Bueno, acá me desplacé hasta la calle 10. Hice el ingreso por la novena, pero les recomiendo que lo hagan por la 10 porque es como el ingreso oficial. Es como el derecho, por decirlo así. Bueno, acá precisamente están celebrando los 70 años de la CBC. Desde 1954. Miren el stand aquí, lo precioso que hicieron. Con los 70 y, pues, esta decoración preciosísima. Esa pared, miren, esa es una cascada allí. Pues todo este es el stand de la CBC. Miren qué chévere. Toda la cultura pacífico, sus instrumentos musicales. Miren el plátano, el chontaduro, la piña, las conchitas. Esto lo habíamos visto en otro video, pero, pues, ahora ya lo estamos viendo más detallado. Miren ahí el biche, el curao. Y esta es la parte que están restaurando nuevamente. Me gustó el detalle de que pusieron allí. Como la simulación del muro que había antes, ¿pueden ver? Además, miren este precioso mural que tienen acá. ¡Wow! Como en la ballena yuarta allá, miren, qué preciosa, ¿no? Miren, aquí vemos este tremendo letrero de la gobernación del valle. Que alguien me diga si esto es nuevo o está desrestaurado, pero impresionantemente grande. Y aquí un homenaje a Fray Damián González. Bueno, vamos a seguir y miren que acá, esta parte que habíamos visto, pues, también es de presentaciones. Ahora, precisamente, se estaba presentando un músico. Y ya, si nos metemos hacia este lado, encontramos todos los stands. Son muchísimos pasillos. Pues, muchachos, esto tiene una gran afluencia de público. Vemos allá un mariposario. Y antes de empezar con los stands, pues, vamos a mirar de qué trata el mariposario. Aquí veo una fila. No sé de qué será la fila, ahora preguntamos. Ah, miren que la fila es porque están regalando unas plantitas allí. Claro, miren, aquí alcanzamos a ver todas las plantitas allí. Y están regalando plantitas a las personas. Muy chévere. Y aquí tenemos este kiosco de la Corporación Autónoma Regional del Tolima. Vienen ahí unos sombreros. Y el mariposario, vamos a ver de qué trata. Vienen las tradicionales pupas. Esto es un regalo bellísimo porque lo tienes allí y te sale la mariposita para que la liberes. Esto es un detalle muy bonito, muy, muy simpático. Miren aquí los lindas. Y tenemos acá un ingreso por 5 mil pesos por persona. Podemos ingresar a un mariposario real. Así que, pues, vamos para allá. Bueno, aquí hicimos el ingreso al mariposario. Recuerden que por 5 mil pesos, ¿no? Este sí tiene un costo. No es mucho para poder entrar y ver esta belleza. Muchas gracias. Buenas. ¿Cómo vas? Por aquí pueden empezar el recorrido. Ah, vale, listo. Ok, gracias. Miren cómo es adecuado este lugar. Y podemos aquí interactuar con las maripositas. Miren cómo nos vuelan. Uy, se me paró encima, miren. Miren, pues, muchachos, cómo se me paró aquí la mariposita. Preciosa, ¿no? Y no le hice nada. Simplemente llegué y, miren, parece que me va a acompañar. Tal vez va a ser la guía de este viaje. O sea que caminemos con la mariposita ahí. Ah, miren qué hermosa. Es una experiencia increíble, muchachos. Yo no recuerdo si había entrado alguna vez a un mariposario, pero está bellísima. Vamos a hacerla parar acá en una hojita para que nos muestre sus alas. Pues, esta experiencia del mariposario me gustó. La verdad, superó las expectativas. Miren la cantidad de mariposas que vemos acá en este rincón. Cantidad de mariposas diferentes, ¿no? La vemos allá arriba. Y la verdad es que ellas deciden si se te quieren parar o no. La idea es no tocarlas, muchachos. Miren, no la toques porque les haces daño. Aquí les tienen comidita. Miren, precisamente. Ahí está. Pues, miren que esto para los niños. Genial, porque pueden ver aquí todo el proceso. Desde el huevo hasta que se vuelve una pupa o crisálida. Y va haciendo todo el ciclo de metamorfosis. Miren ahí la oruga. Miren cómo se le paró ahí en el sombrero la mariposa. No, interactúan con las personas. Me gustó eso. Bueno, acá estamos como a las espaldas del mariposario. Esto es el mariposario, lo que vemos acá. Y aquí empieza el puesto número uno, que es Turismo Kayak. Y así vamos a empezar a ver, pues, los stands. Quise buscar el número uno para hacerlo como en orden. Aunque son muchísimos, pues, vamos mirando un poquito de todo. Y les preguntamos a algunos. Lo que están trabajando muchísimo, el cacao para hacer el chocolate y el café, ¿no? Están muy, muy dedicados a eso. Me parece muy chévere. Aquí tenemos ecoplásticos del trébol. Miren que unas hamacas preciosas. Y lo que le llaman la madera plástica. Miren que parece como si fuera una tabla, pero realmente esto es plástico. Y es súper porque le estamos dando un segundo uso al plástico y un uso que ya sería eterno prácticamente. Miren, el ladrillo plástico. ¿Qué nos van a mostrar? Ah, miren, es que trae la forma de que encaje la otra pieza. Y así puedes ir armando una pared. Muy interesante. Muchas gracias. Pues miren acá, esta empresa hace también con el plástico productos de papelería. Acá podemos ver todo el proceso. Qué bueno porque precisamente de eso se trata esto, ¿no? Que reciclemos, que lo que le va a hacer daño al planeta le demos un nuevo uso, convirtiéndolo en otra materia prima. Collería ecológica. Uy, muchachos, se nos va a venir el agua otra vez. Miren esta cantidad de gente por aquí. Voy a preguntar porque son las 6 de la tarde y veo que hay muchos que están recogiendo el puesto ya. Entonces voy a preguntar a ver si esto tiene un horario para darles ese dato. Bueno, la verdad es que hay una cantidad de emprendimientos acá que estoy impresionado, muchachos. Me informaron que están desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ahí ya para que se programen porque aquí sí hay que venir tempranito en la noche. Digamos que ya no están y es por eso que ya son las 6 de la tarde y hay algunos puestos que los están recogiendo. ¿Soluciones a qué? Al cambio climático. Este producto realmente cuenta con ese privilegio y mucho más. ¿Por qué? Es un vio de activo que ahorra en el combustible. Mitiga el 90% de las emisiones de gases efecto invernadero que cometemos nosotros con nuestros vehículos, nuestros carros. Una pregunta, ¿cuánto se necesita? Digamos, este frasquito es para cuánto. Bueno, acá hay representado 15 galones. La proporción es una tapa, que esto más o menos equivale a 4 mililitros por galón. Y miren acá todos estos productos también hechos con plástico reciclado. Podemos ver cajas y aparte de eso, casas prefabricadas. Miren, aquí pueden encontrar, en la pantalla se puede ver el trabajo que hacen acá. Muchas gracias. Miren que acá me encuentro el letrero de la zona verde, COP16. Aquí les dejo el QR para los que quieran mayor información. Bueno, entonces me explicaban que algunas personas que vemos que están recogiendo es porque desocupan el local porque viene otro expositor. Es decir, vienen muchísimos. Son tantos los expositores que desocupan. Miren, por ejemplo, este se ve que está desocupado y llegan unos nuevos expositores. Algunos se van a estar toda la feria, otros están solamente unos días. Bueno, y acá precisamente en la tarima pues vemos que va a haber un baile. Mira, aquí están ya todos los chicos listos. Unas danzas me imagino. Esto está full, full. Y ya estamos cerca de las 7, yo creo que son 6 y media pasadas. Miren la cantidad de gente que hay acá. Acá justo en la tarima de la plaza Caicedo pues vemos presentaciones de todo. Ahora estaba viendo música del Pacífico y ahora miren la orquesta del ejército tocando ahí buena, buena salsita. Bueno, acá tenemos este espacio que lo habíamos visto el día de la inauguración. Que está acá en toda la carrera cuarta en la plaza de Caicedo. Es el espacio de la alcaldía. Esto fue lo que adecuó la alcaldía para que los caleños disfruten. Miren la cantidad de gente que hay. Es un espacio verde. Y aquí a los lados tenemos personal de la alcaldía dispuesto a atenderte y a hablarte de ecosostenibilidad. Pero el lugar está precioso muchachos. La cantidad de plantitas y la apientación tan increíble. ¿Recuerdan la gravilla que les había grabado que decíamos para qué era? Pues era para hacer todo este camino. ¡Qué espectáculo! Esto está bellísimo. Acá en la plaza de Caicedo. Y a medida que vamos caminando vamos encontrando estos espacios muy bien, adecuados, muy bonitos. Pues acá en este corredor nos encontramos, estos están por ejemplo, de entre tantos, de la Secretaría de Cultura. Y aquí lo que vamos a ver es los patrimonios de la ciudad. Por ejemplo, esto que vemos aquí representa la red de bibliotecas. Acá la parte de la salsa que ya es un patrimonio inmaterial. También tenemos la maceta. Ya tenemos un video ahí en el canal de lo que es la maceta. Miren, esto también es un patrimonio ya de la ciudad. Recuerden que esto viene desde San Antonio. Y aparte de eso pues tenemos toda la historia desde el inicio hasta la actualidad de la plaza de Caicedo. Por ejemplo, acá podemos ver, miren, la plaza mayor de Cali desde 1539 hasta 1813. Y luego, como en 1913, pasa a ser la plaza de la Constitución. Y así, miren, ahí vamos viendo hasta convertirse en la plaza de Caicedo. Acá por ejemplo a la izquierda nos encontramos la Secretaría de Bienestar Social. Se manejan todo lo que es la inclusión de género, la violencia a la mujer y el habitante de calle. Por eso les digo, muchachos, cuando lleguen a un lugar de estos pueden acercarse. Miren que ahí están las personas dispuestas a colaborarles y preguntan de qué trata el tema. Y les van a explicar muy bien cuál es el trabajo que están haciendo. Ya por ejemplo aquí hablamos con el señor. Muchas gracias. Ya hablamos con él y nos lo explicó muy bien. Nos gusta acercarnos a estos lugares para poder entender. No es solamente pasar por acá y mirar lo que estamos viendo. Sino, mira, por ejemplo acá vemos que está el CISBEN. Entonces si quieres preguntar algo del CISBEN, si quieres alguna información, te acercas. Y ahí hay personal que te puede dar alguna información. Te puedes sentar, charlar con ellos. Digamos que esa es la manera de disfrutar este lugar. De apreciarlo como es y de interactuar con él. Aquí ya estamos haciendo la salida justo donde está la tarima de la plaza de Caicedo. Bueno, acá en la plaza de Caicedo llegamos a la casa. Recuerdan la casita que ya la hemos visto en otros videos. Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos acá. Lo primero que les puedo decir es que acá nos encontramos unas columnas donde vas a encontrar muchísima información de cómo resuelve el cambio climático, el impacto social. Porque dice que en cuatro horas pueden capacitar a una persona para que sea capaz de ser ayudante de construcción o incluso hasta construir una casa de estas. Ya les había mostrado precisamente la sala, cómo son los cuartos. Vamos a entrar hasta el cuarto para que lo veamos. Miren qué increíble. Tiene hasta clóset y todo lo podemos ver. Tiene la cama. Otra cosa que me gusta muchísimo es estas súper ventanas que tiene. Bueno, entonces acá nos encontramos a uno de los ingenieros arquitectos de la casa. Y vamos a hacerle una pregunta que ustedes me la han hecho. Cuando han visto la casa me la han hecho y yo se las voy a transmitir. ¿Por qué están ustedes acá en este evento de la COP16 en la zona verde? Muchas gracias. Esta casa que se está viendo aquí, que hemos construido, tiene una área de 43 metros en la parte interior. Y con el Porsche se extiende a 56 metros cuadrados. Ha sido diseñado de manera especial para la gente del litoral pacífico. Porque hacemos parte de un programa, iniciativa de la CBC, en la que pensamos empezar a trabajar para suministrarle una vivienda digna a las comunidades del litoral. El programa incluye involucrarlos en la recolección de todo el plástico que actualmente se encuentra contaminando las playas. Entonces, comprárselo y posteriormente entregarle la vivienda y tenerlos a ellos como la mano de obra que ayudaría a su vez a construir estas viviendas que van a habitar ellos mismos. Toco el propósito de entregarle una casa muy bonita que cumpla con todas las regulaciones de sismoresistencia de alta calidad. Que dignifique la vida de una población que históricamente ha sido excluida. Pues yo creo que mejor explicado no pudo estar. Muchísimas gracias. A ti, gracias por venir. Pues miren que mejor explicado no pudo estar. Y ustedes saben que yo amo el pacífico colombiano y que él me diga que quiere hacer esto con ellos. No, ya me llena el corazón, me hincha el corazón. Voy a dejarles un código QR de la página de ellos para que entren e investiguen un poquito más de este tema. Bueno muchachos, acá les dejo el código QR para que entren a la página. Y como les digo acá nos encontramos estas columnas para los que vengan pues puedan mirar acá toda la explicación de cómo funciona el plástico, de cuál es el impacto en el cambio climático y de cómo se construye la casa. Bueno y también llegamos aquí a la casa Corona. Recuerda que veíamos esto y siempre decíamos, pero ¿qué es lo que hay allí? Bueno, es una casa y vamos a preguntarle acá a la chica de qué consta la casa, cómo funciona. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Te quería hacer la pregunta de qué consta, cómo nos puedes explicar qué es lo que vemos acá. Bueno, acá tenemos un nuevo producto de Corona, es Casa Corona, en donde se integran varias empresas para ofrecer esta nueva casa que está apostando a una construcción nueva. Entonces acá tenemos, por ejemplo, todo el tema de equipamiento Corona, que en este caso ofrece un 29% de menos consumo en cuanto al agua. Hay unos acabados interiores que son MDP, que es una madera aglomerada con una capa melamínica. En este caso tenemos un mueble que es aportado por MAD Centro. En este caso funciona durante el día como si fuera escritorio y en la noche perfectamente se puede convertir en una cama. Bueno, aquí no tenemos como tal la ropa de cama, pero pues aquí tenemos que es una cama doble, pues donde perfectamente pueden dormir dos personas. Y en la parte de arriba tenemos unos gabinetes donde pues este puede funcionar como armario para almacenar la ropa, maletas. Y en la parte de este lado tenemos unos gabinetes donde puede funcionar para almacenar cosas, zapatos. Entonces pasamos a la zona de la sala, en donde pues es una terraza central. Tenemos ese muro verde que es uno de los aliados de dos mundos. Por acá tenemos la cocina. Estos son unos nuevos muebles de Corona. El acabado de las cocinas es el mismo material con el que están hechos los muros. Entonces acá tenemos el mueble como tal de la cocina, la barra con sus gabinetes abajo y arriba. Y esta es una alacena Corona. Y pues en la parte de acá tenemos el lavadero. También es un producto Corona. ¿Esta pieza es como de energía solar o...? Esta sí, por ejemplo, en la parte central tenemos unos paneles solares que pues, o sea, la casa tiene la facilidad de poder integrar sistemas autosostenibles. Entonces, por ejemplo, tenemos paneles solares que pues ayudan al funcionamiento de la casa. Bueno, muchísimas gracias por toda esa información que nos diste, nos quedó muy claro. Ya ven pues, para los que tenían la duda, ahí está. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, y aquí vamos a hacer la fila para entrar a esta parte de la gobernación del Valle. ¿Recuerdan? Que esto también lo vimos en construcción. En nuestro stand, como podrán ver, está inspirado en los santullos. Por eso, esa planta emblemática, la cordillera central y occidental, hace parte de nuestra ambientación. En los volúmenes sólidos que representan las montañas de nuestro Valle del Cauca. Los volúmenes vacíos representan la fluente hídrica de nuestro maravilloso Valle del Cauca. Nuestro stand está construido a material reciclable, biodegradable. Nuestro stand es desarmable, por lo tanto, lo podemos llevar a otras actividades. Eso quiere decir que es amigable con la naturaleza y con nuestro ecosistema. Este stand está aquí, en el marco de la COP16. En él podrán encontrar la región pacífica. Hoy podemos ver y conocer la medicina y los saberes ancestrales de nuestra región pacífica, que trae hoy la Escuela Taller de Buenaventura. Seguidamente podemos encontrar los bordados de cartago, que también es una prenda típica de nuestro Valle del Cauca. Posteriormente, a nuestro lado izquierdo, podemos encontrar el café de Sevilla, que hace parte de la ruta cafetera de nuestro Valle del Cauca, café tipo exportación. Seguidamente vamos a encontrar la gelatina, que todos conocemos, gelatina negra y blanca, rica en colágeno, oriunda de Andalucía, Valle. Al final podemos encontrar los operadores turísticos, que nos van a ofertar, valga la redundancia, la oferta turística de nuestro Valle del Cauca. Bienvenidos a nuestro stand del Valle del Cauca, paraíso de todos. Nuestro stand es vía degradable, así que tiene un aforo máximo de 30 personas. Bienvenidos, gracias. Instrumentos musicales, este que es bellísimo. Miren, a mí me encanta el sonido de este. Obviamente acá no sabemos tocar el instrumento, pero bueno, ahí lo podemos escuchar. Acá miren, los bordados de cartago. Esto es muy típico, es prácticamente lo más típico de cartago. Gracias. Pues mira, aquí este precioso stand del Café de Sevilla. Les tengo pendientes una visita a Sevilla. Quiero conocer Sevilla y hacerles un buen video de allá. Y aquí pues el café de ellos. ¿Qué me puedes decir del café? Primero con la invitación a que conozcan la región. Ese es el Cafecitos de Sevilla. Somos cuatro productores los cuales queremos visualizar nuestros procesos, la marca y las variedades que se están en este momento sembrando allá. Así que de nuevo una invitación, una extensa invitación a todo el mundo para que conozca Sevilla, a su café, a su paisaje, a su gente y sobre todo al Valle del Cauca, paraíso de todos. Gracias. Muchas gracias. Y lo que encontramos acá en todo el centro de la Plaza de Caicedo, donde está el señor Caicedo y Cuero, son los municipios que harían parte del área metropolitana del suroccidente. Esto es una propuesta y aquí están precisamente todos los municipios, Villarrica, Jamundí, para formar un área metropolitana. Esa es la idea y esa propuesta pues está plasmada acá, justo en todo el centro de la Plaza de Caicedo, que ya se los había mostrado, pero no les había explicado de qué constaban los stands que estamos viendo acá. Acá podemos encontrar el stand en Cali y miren que dicen sí al AMSO, que es lo que estábamos hablando porque es una propuesta que aún no se ha realizado y me gusta que tienen aquí precisamente esas tapas que hemos estado grabando. Pues mirenla, acá la tienen. Preciosa esta tapa. Yo me quiero llevar una de recuerdos. Y acá nos encontramos un bellísimo stand, mira, exposición filatélica sobre la biodiversidad. ¿La filatelia qué es, muchachos? La filatelia es la colección, de hecho, a mi hermano le ha gustado coleccionar de esto, es coleccionar las estampillas, las de correos, que cuando tú vas a enviar una carta, o bueno, eso se usaba mucho antes, pues le ponías una estampilla. Pues miren, aquí podemos ver una gran, gran colección de estampillas. Miren qué belleza, a mí también me encanta. Bueno, muchachos, con esta buena música y este bellísimo fondo, me despido. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Otra parte de la COP, no todo está allá en el Boulevard del Río, ya ven, estuvimos en estas otras partes diferentes. Espero que les haya gustado, déjenme todo en los comentarios que quieran, suscríbanse al canal. Y ahí seguimos, en más videos de la COP16.